Majestades, me sumo a las palabras de bienvenida de las académicas que complementan las programadas por las universidades. Y esta es una labor que quiero resaltar en este momento, que como he mencionado hace unos instantes, catedrática de arpa, solista de este instrumento, en Doña Rosa encontramos además la cualidad del artista, del académico, subida hacia una perseverante investigación de toda aquella manifestación cultural que le apasionaba y buena buena vuestra prestigio en los escenarios de todo el mundo. Que este reconocimiento que hoy reciben les anime a perseverar al menos otros 150 años. Sabemos que no debemos llamarle Pepe. Don José Coronado, por tanto, forma parte de ese reducido grupo de personalidades de la interpretación porque la cultura es el alma de la nación española, su vida. Durante siglos nos hemos reconocido en ella como mirándonos a un espejo. Hemos comprendido por qué en su interior la pluralidad nos acerca más y hemos experimentado cómo su fuerza, su innovación, su historia, su arte, su música, su cine, sus libros conforman la identidad de España. La identidad de lo que somos, la identidad de quienes nos precedieron y de aquellos que vendrán a sucedernos. En un en el que algunos parecen empecinados en sembrar división, la cultura emerge una vez más para aglutinarnos y para fortalecernos. Con todo el respecto voy a empezar este pequeño discurso de agradecimiento con un cariñoso guiño a nuestro rey emérito. Me llena de orgullo y satisfacción recibir este premio. No, bromas aparte, es un orgullo para mí formar parte de este grupo de artistas. Me ha tocado a mí agradecer en nombre de todos, espero no defraudar a los compañeros, la humildad, la generosidad, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, el amor por el trabajo. Todos estos valores son necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad y nosotros, como personas públicas, tenemos la obligación, cada uno desde su rincón, de contribuir a crear una sociedad mejor, más justa, más sana, más unida, más culta. Sin esa voz y sin ese arte escénico, permítame que concluya este acto. En los últimos años la reina y yo hemos tenido la oportunidad de visitar. Por eso concluimos que el arte nos hace más libres, al tiempo que la cultura nos debe hacer más fuertes como sociedad. Como sabemos bien los españoles, que sumamos tantos siglos de historia compartida y tan larga tradición de historia artística y cultural en común, dentro de la diversidad que también caracteriza a nuestro país. De modo que, ¿cuánta importancia tiene en estos días vuestra labor artística? Con ella, cada uno de vosotros contribuís a la formación de esa historia común, la de la cultura española, y hacéis de nuestra sociedad un hábitat de libertad, de diversidad, de belleza compartida. El arte definitivamente nos acerca. Algunos de los galardonados habéis nacido en España, otros procedéis de países lejanos en kilómetros, pero cercanos en cualquier caso, por los sentimientos de hermandad, por el vínculo de nuestra lengua global, el español, y por la cultura que compartimos todos en el seno de la comunidad iberoamericana. No nos importa la distancia física, porque entre el conjunto de vuestras obras no existe, en ese sentido, separación alguna. Esa es la magia de las bellas artes, a las que desde las disciplinas más variadas habéis consagrado vuestras vidas. Estas medallas de oro al mérito en las bellas artes, por las que hoy la reina y yo queremos felicitaros de corazón, con todo afecto, son el agradecimiento conjunto de toda España a vuestra labor y a todos los momentos de felicidad, de diversión, de reflexión y erudición que habéis propiciado y que, sin duda, seguiréis propiciando con la belleza de vuestras artes. Muchas gracias. Aplausos.